Atiende prácticamente toda la ciudad en diferentes sectores. Todo esto lo hacemos con el afán de optimizar y capitalizar el recurso que tenemos dentro de la Secretaría, ya que una firme instrucción de nuestra alcaldesa es, obviamente, atender a toda la ciudad, pero atenderla de una manera ordenada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos trabajando de la mano con el SIGA, con el 072. Todo esto a bien de recibir todos los reportes, de alguna manera buscar cómo organizar los reportes por sectores para entonces ya con la megacuadrilla ir atendiéndolos. Y todo esto con el fin de dar atención a todo lo que se ingresa en SIGA por medio de nuestro número 072 telefónico, poderle dar atención en un lapso no mayor a 15 días. La alcaldesa ha sido muy enfática en la colaboración con el ciudadano. Es muy importante que el ciudadano colabore con la función pública para poder trabajar en conjunto, para poder mantener los espacios limpios. La función pública le da mantenimiento a la ciudad. Vamos constantemente limpiando para poder tener los espacios agradables para la familia, pero si vienen los ciudadanos atrás ensuciando, difícilmente vamos a poder mantener esta ciudad limpia. Es por ello el llamado a la ciudadanía para que mantenga la ciudad limpia, para que no tire basura, para que pueda ustedes tener un espacio y una ciudad digna como los merece cada uno de los ciudadanos. Por eso es muy importante la colaboración en conjunto, el cuidado, y que sean ustedes los principales cuidadores de esta ciudad.